que ha permitido crear una Fuerza Armada Nacional monolítica, bolivariana, antiimperialista y también chavista. Es por eso que estamos resueltos a ser libres, estamos resueltos a proteger al pueblo ante cualquier circunstancia. Y es por eso que hemos diseñado esta jornada para capacitar a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cada día sean más profesionales, para que cada día tengan mayor conciencia, para que le podamos explicar al pueblo y que el pueblo, en el marco de la Unión Cívico-Militar, que nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, recientemente incorporó como un nuevo concepto dentro de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, va a permitir todos los esfuerzos que sean necesarios para seguir librando esta batalla. Es por eso que nosotros celebramos estas iniciativas, vamos a seguir profundizando esta jornada a lo largo y ancho del territorio, vamos hacia la excelencia de profesionalización de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ratificando nuestro compromiso para defender la soberanía de nuestro territorio y que esta jornada permita traer conclusiones importantes y un conjunto de iniciativas para llevarlas a consideración de nuestro comandante en jefe y así ir a aportar soluciones importantes para seguir librando esta batalla. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha enfocado en tres ejes de atención esta lucha. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las inspecciones y las fiscalizaciones a las fabricantes, la capacidad instalada, verificar cuáles son los nudos de todo el nivel de fabricación y de producción. Un segundo nivel de atención, lo que tiene que ver con la distribución, comercialización, transporte. Para eso hemos creado 22 puntos de control integral a lo largo y ancho del territorio, previo estudio del sistema vial de nuestro territorio para establecer las medidas de control que deben aplicar y que los productos lleguen a los diferentes estados del país. Y por último, la atención permanente, diaria y continua que realizan nuestros hombres y mujeres en la frontera de nuestro territorio, en la frontera con Colombia, para evitar que estos productos sean desviados, para que sean sacados de nuestro territorio y que el pueblo deje de percibirlo. Es por eso que aquel funcionario público o aquel integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se deje arrastrar por las tentaciones de la corrupción, le será aplicado el peso de toda la ley y tendríamos que catalogarlo de traidor a la patria, porque esos productos son para el pueblo.